Nosotros somos los que conocen clásicos haciendo nuestro debut Este día estamos muy muy contentos de estar acá, esta tarde Baila bailar a la bamba, baila bailar a la bamba Se ejercita una bella de gracia, una poca de gracia Al patipa a mí, al d'arriba, al d'arriba, al d'arriba, al d'arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bambam, bambam, bambam Bambam, bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam Para subir el cielo Para subir el cielo Se ejercita Descate de la grande york Bambam, bambam Bambam, bambam 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Si se los mueven! Pues esperamos que los canten con nosotros No tengan miedo Ahí, al DJ, por favor, un poquito más de volumen en su micrófono ¡Gracias! ¡Nosotros somos Tecolotes Clásicos! ¡Ahí es! ¡Las primeras presiciones! ¡No! Si tú piensas que me has roto la maceta Yo te preocupes Ya me acostumbro a regalar Y ya te me estabas pasando de fe Mañana de cerca Yo me consigo otra plaza ¿Cómo dice? Pero que sabes ser mi casa Oh, sí De ser mi casa Pero que sabes ser mi casa Oh, sí De ser mi casa Así si la recono No me preocupo Porque no está muy bien Así si la recono No me apuro Una regreso vivo Incluso lo que el dinero Dijo que el fruto No lo contuvo Que ya estaba muy poquita Y el fruto se anima Pues fue la suerte A ver si lo sentí Y te parece el canto Ahora es verdadera Tiene cualquier campo que ayuda Y la buena Con tus ramitas Y la gente se enreda No se quiera Y gritando Raperío Y la cabola La rapida Pero que sabes ser mi casa Oh, sí, decérdica, espero que sea decérdica, oh, sí, decérdica, así si la reconozco, no me preocupo, porque te vas a dar un buque, así si la reconozco, ya no me auguro, como la reconozco contigo. Y yo solo me adicto, dejo que el fruto, no como tú, ya está más que cogida, y si es que otro se anima, pues voy a suerte, a ver si lo sentí. Andrés, 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 andrés. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo estamos? ¿Les gustamos de momento, sí o no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?